La temporada regular de la Liga Mexicana de Béisbol terminó y con ello la participación de los rileros de Aguascalientes, quienes pesó intentar hasta el último out, no pudieron obtener el boleto a la clasificación a los playoff. La novena de Aguascalientes cerró con dignidad la temporada peleando la clasificación en un juego a 12 entradas, que dejó satisfecho a los aficionados que estuvieron en el parque Alberto Romo Chávez, aunque se quedaron con las ganas de volverlos a ver en la post-temporada y el sueño de obtener un título. Al final, Rieleros terminó su actuación en el sexto lugar de la clasificación con 53 victorias y 58 derrotas, para un porcentaje de .477, quedándose a nueve juegos de los líderes haraperos de Saltillo, quienes fueron los mandones del torneo con marca de 63 triunfos y 50 derrotas. Aguascalientes en casa tuvo una temporada dividida de 28 triunfos y 28 derrotas, aunque de visitante tuvo más problemas al terminar con 25 ganados y 30 perdidos, para cerrar en el standing global en el lugar 11. En sus números por equipos, los dirigidos por Leo Reyes en el fildeo por equipo cerraron en la posición número 15, con .972 en 11 juegos, mientras que en bateos cerraron en el lugar 8 de la clasificación general con .295 en porcentaje, anotando 645 carreras, con 1.122 hits sencillos, con 227 dobletes y 7 triples. Su peor posición la tuvieron a la defensiva, ya que el picheo este año no funcionó como se esperaba y terminaron en el último lugar con un promedio de carreras limpias anotadas de 5.82, muy por debajo de lo que hicieron los campeones rojos de Veracruz, que fueron el mejor equipo de la liga con 4.16. Con información de Iván Hernández, informo para Ultradeportes, Cintia Vázquez, transmitimos tu pasión.